El picante cruce de Jeje Neumann y Pampita con Mika Biciconte por sus dichos de supuestas infidelidades de Nicole Dueña de una lengua filosa, Mika Biciconte visitó esta semana intrusos y generó polémica por sus dichos sobre el fin de la relación de Fabián Cubero, su actual pareja, y Nicole Neumann Cuando le preguntaron si la top le fue infiel al futblista con Pablo Cosentino, ella sembró la duda al cerrar con una picante pregunta ¿Por qué creemos que solo fue infiel con esa persona? En Pampita Online, ciclo que conduce Pampita y donde Geraldine Neumann es panelista, trataron el tema y mantuvieron una tensa comunicación telefónica con Mika De entrada, Pampita eterna rival de Nicole, pero que se mostró en contra de las declaraciones de Mika en intrusos le preguntó ¿Por qué hiciste comentario sobre la pareja? ¿Quieras a o no, sos la madrastra de las hijas de Fabián? Y cuando Biciconte le dijo que no le gustaba esa palabra, la conductora le dijo No tiene por qué tener una connotación negativa, es algo que es real No se entiende por qué no se cuida un poco más lo que las chicas puedan escuchar el día de mañana Entonces, Mika respondió ¿Por qué se expuso todo, pero no debido a que se expuso todo? En un momento de la charla, GG pidió la palabra y cuando Mika preguntó quién hablaba, la panelista dijo la hermana de Nicole Claramente molesta por la actitud de Mika, Neumann le dijo Vos decís que sentís que hay temas de los que tenés que hablar pero yo también trabajo en los medios y cuando no quiero hablar, no hablo. No es que tenés un chumbo en la cabeza Rápidamente, Mika le respondió Lo que pasa es que vos sos la hermana, tenés una voz nada más y yo tengo las dos voces Yo nunca hablé mal sino que di mi opinión, como vos y todos la dan. Prefiero dar mi opinión porque no me gusta callarme nada Pero GG le retrucó, hay un límite finito entre no callarse y hablar de más Me parece que no está bueno que el día de mañana mis sobrinas escuchen a la mujer de su papá riéndose a carcajadas cuando le preguntan si le fueron infiel o es un cornudo Sin embargo, Biciconte no dio el brazo a torcer Me estás juzgando por algo que ya se había dicho Vos el otro día dijiste que Fabián estaba al tanto del viaje de tu hermana con las nenas y te metiste en un tema que tampoco te correspondía porque él no estaba al tanto Entonces, vos tenés derechos a opinar y yo también. ¡Fuerte! Dueña de una lengua filosa, Mika Biciconte visitó esta semana intrusos y generó polémica por sus dichos sobre el fin de la relación de Fabián Cubero, su actual pareja, y Nicole Neumann Cuando le preguntaron si la top le fue infiel al futblista con Pablo Cosentino, ella sembró la duda al cerrar con una picante pregunta ¿Por qué creemos que solo fue infiel con esa persona? En Pampita Online, ciclo que conduce Pampita y donde Geraldine Neumann es panelista Trataron el tema y mantuvieron una tensa comunicación telefónica con Mika De entrada, Pampita eterna rival de Nicole, pero que se mostró en contra de las declaraciones de Mika en intrusos le preguntó ¿Por qué hiciste comentario sobre la pareja? Quieras a o no, sos la madrastra de las hijas de Fabián ¿Por qué hiciste comentario sobre la pareja? ¿Por qué hiciste comentario sobre la pareja? Y cuando Biciconte le dijo que no le gustaba esa palabra, la conductora le dijo No tiene por qué tener una connotación negativa, es algo que es real No se entiende por qué no se cuida un poco más lo que las chicas puedan escuchar el día de mañana ¿Entonces, Mika respondió? ¿Por qué se expuso todo, pero no de mi lado? Están los archivos Y es muy fácil saberlo Estoy muy tranquila porque yo nunca hable mal Tengo relación con las nenas y por eso no hablaría mal de la madre Me guardo para mí mis pensamientos En un momento de la charla, GG pidió la palabra y cuando Mika preguntó quién hablaba, la panelista dijo la hermana de Nicole Claramente molesta por la actitud de Mika, Neumann y le dijo Vos decís que sentís que hay temas de los que tenés que hablar pero yo también trabajo en los medios y cuando no quiero hablar, no hablo No es que tenés un chumbo en la cabeza Rápidamente, Mika le respondió Rápidamente, Mika le respondió Mika le respondió Mika le respondió Mika le respondió Lo que pasa es que vos es EOS la hermana Tenés una voz nada más y yo tengo las dos voces Yo nunca hablé mal sino que di mi opinión Como vos y todos la dan Prefiero dar mi opinión porque no me gusta callarme nada Pero GG le retrucó Hay un límite finito entre no callarse y hablar de más Me parece que no está bueno que el día de mañana mis sobrinas escuchen a la mujer de su papá riéndose a carcajadas cuando le preguntan si le fueron infiel o es un cornudo Sin embargo, Biciconte no dio el brazo a torcer Me estás juzgando por algo que ya se había dicho Vos el otro día dijiste que Fabián estaba al tanto del viaje de tu hermana con las nenas y te metiste en un tema que tampoco te correspondía porque él no estaba al tanto Entonces, vos tenés derechos a opinar y yo también Fuerte ¡Suscríbete al canal!